En la devoría, la última opción, les ofrece ricas enchiladas con tacos de carne y aquí el sazón está riquísimo. Suficiente repollo. Atenida por la rubia, Eulalia. No, yo no estoy rubia. Yo estoy prieta. Atenida por la prieta. Mira, acá está tigre, mira. Mira, acá está tigre, mira. Mami. Currichón. Mira, también buena. A ver, me están gustando. Es que me dicen malas ganas. Cuando los hago así, los bajan y muerden. Tres piedritas. Ya para que coman a gusto. Ahorita me van a hacer otro plato, yo creo. Mira, es que el podio de aquí tiene, ven esa guanapa, va. Incidente que no, porque está refrigerado. Es de luego calientito, ¿verdad? Y la enchilada también está más buena, la de México. Mira. Mira, mira, los deditos de mate. ¿Qué más? que es más para que tenga Jenny Jenny, 5 enchiladas 5 enchiladas 5 enchiladas, 3 chidritas las quieres dale volumen, yo creo que le falta el volumen como ya hay ahora ala mero comete el plato ya ya porque lo bueno cuesta ahora te van a hacer más que sigue mira mande un saludo porque ella me gusta para que manden un saludo